Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar, pero sobre todo les voy a mostrar la réplica del arma que usó Arnold Schwarzenegger en la película Terminator de 1984, la clásica. Que se transformaría en un arma icónica a partir de su aparición en pantalla. Y veanlo hasta el final, que al final de todo van a tener a un invitado internacional de Estados Unidos de San Francisco con su traje de Terminator que realmente es un espectáculo. La pistola es una AMT Harvaler 45 Long Sly y su particularidad fue que el láser que tenía nunca fue portátil. Durante la película siempre se accionó con un cable que venía por el brazo de Schwarzenegger, de Terminator, y lo accionaba a un operador. En ese momento no existía la tecnología para hacerlo portátil. La empresa que la fabricó en su momento se llamó Laser Product Corporation y años después se transformaría en Surefire. La pistola aparece por primera vez cuando Terminator llega a la armería y se quiere equipar con armas todas del futuro. Empezó a pedir armamento, el famoso rifle de plasma, la escopeta, y entre otras cosas, el armero dice que lo más moderno que tiene es esta pistola con mira láser. Recuerden que Terminator les ha enviado desde el 2029 hacia 1984, por lo tanto no tenía acceso a las armas que él creía que estaban de moda. Y se tuvo que conformar con lo más moderno que le ofrecían, que era esta pistola 45 con mira láser. Y luego se llevaría otras armas también, que las tengo, pero eso es para otro video que lo estoy haciendo. Arnold, perdón, Terminator, después usaría este arma para matar a la primera Sarah Connor que aparece en la guía telefónica. Al no haber registros de donde vivía Sarah Connor, Terminator tiene que ir a buscar una guía telefónica, de esas que existían antes en la calle, y rompe la hoja donde estaba. Eso no se hace Arnie, eso está mal. Por sorpresa había más de una. Con este arma, mata a la primera Sarah Connor. Se baja el auto, fíjense el niño de Terminator 2, que se haría 7 años después, que es cuando Arnold llega con el auto y miren que camión atropella. El mismo de la película Terminator 2, cuando están haciendo la persecución en los acueductos de California. Toca la puerta, muy educado. Aparece Sarah Connor, abre y dice sí. Durante esta muerte se produce una de las únicas frases que dice Terminator. La famosa Sarah Connor. ¡Pum! 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 Y al piso, la remata. ¡Pum! ¡Pum! Y Sarah Connor pasa a cobrar calle. Corto pero conciso. Igual, estábame decir que Arnold se hizo amigo de Sarah Connor, no el Terminator. La siguiente víctima es la Sarah Connor que nosotros conocimos. Gracias a guía telefónica llega al domicilio de ella. Pero Sarah, al entrarse en noticias que había muerto otra Sarah Connor, con su mismo nombre y apellido, obviamente, se quería despejar y se fue a la discoteca Tec Noir. En su casa quedó su amiga, que iba a recibir a su novio. El exterminador entra, encuentra al novio en la cama, y luego de una breve pelea con el novio, le intercepta a Sarah Connor en el pasillo y sin decirle hasta la vista baby, eso lo haría 7 años después, directamente le dispara y acaba con ella. Y de esta actriz, no encuentro una foto con Arnold. Y aquí podría haber acabado la película tranquilamente, porque Arnold, porque el exterminador no tenía una foto de Sarah. Y ya habiendo matado a las dos de la guía, Terminator se sentiría más que satisfecho. Pero bueno, yo no sé si los robots se sienten satisfechos o no. ¿A usted qué les parece? ¿Un robot se siente satisfecho realizando su misión de asesino? ¿Qué dicen? Primero me lo comentan acá abajo, y hablamos acerca de eso. ¿Los robots se sienten satisfechos? Pero la verdad Sarah Connor tuvo una idea no muy feliz, y estando dentro del boliche de la discoteca Tec Noir, se le ocurre llamar a su amiga, a su casa, y le dejo mensaje, que dice, Hola, estoy en la discoteca Tec Noir. ¿Qué cosa? Si viene Terminator, te lo dejo. Yo no lo puedo creer. Dejó el mensaje. Terminator estaba justo ahí, escuché y dice, me voy a buscarle boliche. Me voy a buscarle a la disco. Muy inocente, ¿no? Y como decimos en Argentina, amigos, quedó regalada y con monio. Un iluso, el que le quiso cobrar la entrada. Terminator no paga, papá. Te destroza los dedos. Y ahí, hay amigos, comienza la verdadera cacería de Sarah Connor. Brutal, sangrienta. Por supuesto, ustedes se preguntarán, ¿y cómo vas a ver cómo luce Sarah Connor si está en una disco y hay un montón de chicas? Porque en la casa, al saber que estaba viva, él se robó una foto de la casa con el rostro. Inteligente, Terminator. Sos inteligente. Llega Terminator. Ya tenés que ver en la imagen. Y cuando la va a ver, justo, Sarah se le caen los cigarrillos, se agacha, y Terminator sigue de largo. El famoso, ¡Olé! Luego ella se incorpora. También estaba pensando que el Terminator era Kyle Reese, que estaba en una barra. Cuando se incorpora, Terminator se da vuelta, la mira, la saca por última vez, la monta, le apunta con el láser, y cuando va a disparar... ¡Pum, pum, pum! No. No la mata Sarah Connor. Aparece Kyle Reese y le dispara a Terminator. Y esos son los escopetazos de Kyle Reese. Él estaba allí para protegerla. Porque minutos más tarde, ella se convertiría en la mamá de John Connor. O sea, la mamá de su hijo. Por eso la tenía que proteger. Esta es la historia de la MT Harwaller 45 Long Slide. Allí, por el año 1984, se creó la compañía Arcadia Machine and Tool, AMT. Y bueno, uno de los modelos fue la Long Slide, con un cañón de 7 pulgadas. Y su corredera haciendo juego, como era costumbre, de acero inoxidable, que era su característica fundamental. La Long Slide tiene un peso de 1 kilo 306 gramos. El largo, 267 milímetros. O sea, 26,7 centímetros. El cañón, ya dijimos que tenía 7 pulgadas, que son 178 milímetros, casi 18 centímetros. Mi versión fue fabricada por Dinona Studios. Y realmente es lo más cercano y lo único que hay en el mercado. El precio realmente es una fracción de lo que puede costar el arma original. Y de hecho, esta no dañó a nadie. Y de paso les digo que es imposible conseguir el arma original, aunque sea de Airsoft, para realizar este prop. Prop llamamos a las réplicas de películas. Cuando me propuse realizar el cosplay de Intervenitor 1, la versión Punk, que es cuando llega desnudo y se topa con los tres Punks y le saca la ropa, el complemento perfecto era tener la pistola con la mira láser. Al no poseer esa pistola, hice mi primera versión con una Desert Eagle, con una mira de aluminio, que era basada en una linterna también, y por supuesto, funcional. Si bien no era el modelo exacto, pero realmente para las fotos cubría la expectativa. Y con esta realmente estuve mucho tiempo haciendo el cosplay y viajando por varios países. Hice el cosplay muchos años, hasta que en 2019 me decidí a comprar la réplica exacta que realizaba Dinona Studios, como le dije anteriormente. Lo fui a ver a su taller, a Leo Tarantino, y dije, necesito la réplica de Terminator 1. Me dijo, no hay ningún problema. Ah, no hay ningún problema. No me hagas una. Haceme dos. Y me realizó dos réplicas exactamente iguales. Que una se va para Estados Unidos, para San Francisco, para mi amigo Paul Omar Hoyos. Miren lo que es esto. Si te gusta una, más te van a gustar dos. Dos copias exactamente iguales. Y ya con esta pistola, el cosplay quedó totalmente completo y equilibrado. Desde la máscara, pasando por los lentes, mover la remera, la campera, los guantes, el pantalón y las botas. Y por supuesto, con la pistola. La MT, Hardballer, 45 Long Slide, con mira láser. Que en este caso, no requiere de ningún ayudante y tiene la mira totalmente fusionada. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Pronto, más videos sobre armas de película. Contándoles, mostrándoles los primeros planos de las armas como nunca la vieron antes. Diciéndoles las medidas, el peso, todo y en qué escenas se utilizaron de las películas más icónicas. Las que me gustan a mí, las que te gustan a vos. También voy a realizar un video sobre el cosplay completo de Terminator 1 que tengo. Y el de Terminator 1, la versión de asalto a la comisaría cuando Arnold ingresa y mata a todos los policías. Tengo el traje réplica también con las mismas armas. La película dirigida por James Cameron, que fue un antes y un después en el cine de género ciencia ficción. Gracias por haber llegado hasta acá. Mensaje de mi amigo Paul. Wow, eso estuvo increíble Sebastián. Realmente un material importantísimo y muy, muy bueno. Toda la información que un Terminator fan necesita para conseguir una de estas pistolas, la tienes aquí, definitivamente. Este es el canal que no existe. Mi nombre es Paul Hoyos. Vivo en la ciudad de San Francisco de California. Y bueno, soy uno de los fans número uno de Terminator aquí en los Estados Unidos. Usualmente hago cosplay de Terminator 1 o 2. Y bueno, me encanta, me encanta el canal de Sebastián porque encuentras toda la información que necesitas hacer. No solamente de Terminator, porque me encantan sus cosplay, me encantan sus máscaras. Todo el material que tienes en su canal es alucinante. De verdad que me encantan tus videos, Sebastián. Yo espero por más cada semana para seguir viendo y darles likes a los videos. Y ustedes también ahí, no se olviden de suscribirse al canal de Sebastián. Es el canal que no exista. Sí, es verdad. Es así el nombre. El canal que no existe. Muchas gracias y te espero también en mis redes sociales. Espero verte y darle likes a este video. Dale like, like, like y suscríbete, ¿no? No te olvides de suscribirte, ¿ok? Muchas gracias y hasta la vista, baby. ¿Qué? Chau. Tampoco. Otra vista, trago. Gracias.